Bueno, lo primero, poder yo ser el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Desde lo institucional, la verdad que tenemos una enorme satisfacción porque fui propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical, por el bloque del PRO y del Peronismo Federal, de decir, junto por el cambio, en forma unánime, me propuso para ocupar ese espacio. La verdad que estamos muy satisfechos. Y en lo personal, junto a mi equipo, estamos muy honrados porque, bueno, me toca en esta instancia reemplazar en esa tarea a Esteban Burlich. Y entonces, bueno, la verdad que más allá de la circunstancia de Esteban Burlich por la que ha tenido que dejar el Senado, él ha dejado una gran enseñanza. Nos dijo a todos, cuando leyó su renuncia, que era necesario que tengamos los argentinos más diálogo, más consenso, que podamos debatir más, que la disidencia enriquece. Así que, bueno, muy contento por esta posibilidad, por este nuevo compromiso. Y espero estar a la altura de las circunstancias. Y ojalá que, más allá de que mi rol en el Senado es defender a mi provincia ante el gobierno federal y, además, ser un senador de la oposición, creo que tenemos que controlar políticas públicas. Así que, bueno, agradecido también al partido, al PRO, porque ese lugar, ese espacio estaba ocupado por un senador del PRO. Así que, bueno, contento que me hayan elegido y trabajaré las horas que sean necesarias a los efectos de no defraudar. Y ojalá que podamos diseñar lo que necesita el país política para empezar a crecer, para empezar a recuperar la situación económica y social de los chaqueños y que finalmente podamos desarrollarnos. Y en relación al tema de los bienes personales, bueno, este es un proyecto que nosotros ya lo trabajamos y fue votado por unanimidad en Senado. Es un proyecto del senador Caserio, del ex senador Caserio. Lo trabajamos con él y lo trabajamos en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y después en el recinto participó activamente el equipo económico del presidente Fernández. Entonces establecimos los montos a los efectos de poder mejorar y levantar los montos de los mínimos no imponibles de bienes personales para que un montón de gente que producto de la inflación hoy paga bienes personales que no debería pagar. Pasamos de 2 millones a 6 millones y el tema de la casa habitación de 18 millones a 30 millones y lo votamos por unanimidad y fue a diputados. Y ahí en diputados del mismo oficialismo de diputados lo modifica agregando artículos agregando, aumentando alícuotas, generando nuevos impuestos, dándoles facultades delegadas del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo en forma inexplicable y entonces modificado vuelve ese proyecto del oficialismo al Senado que es lo que debatimos ayer. Así que bueno, la verdad que no entendemos algunas cosas. Un proyecto del oficialismo votado por unanimidad en el Senado por nosotros va a diputados, el mismo oficialismo lo modifica y vuelve ahora con nuevos impuestos al Senado de la Nación. Nosotros no estamos de acuerdo con crear nuevos impuestos en la Argentina. Ya son demasiados los impuestos que tiene que pagar un emprendedor, un comerciante, un productor, un ganadero, un forestal. Nosotros necesitamos el camino inverso. Bueno, esto es lo que está en debate en la Argentina, nosotros nos vamos a acompañar a ese tipo de cosas. Sí queremos que se aumenten los mínimos no imponibles, de hecho por eso votamos con unanimidad el proyecto de Caserio. Por eso también debatimos y fijamos y levantamos los montos para el tema del impuesto a la ganancia de cuarta categoría. Lo hicimos desde el Senado porque tenemos las facultades para hacerlo. Y entonces bueno, me parece que estas son las cosas que de alguna manera hay que reencauzar en la Argentina. El país no puede estar sin un presupuesto establecido para las políticas públicas. Necesitamos reprogramar la deuda con el FMI. Ahora, que nadie se engañe porque con solo reprogramar la deuda con el FMI no vamos a resolver los problemas. ¿Es una condición necesaria? ¿Es un punto de partida importante? Sí, porque eso va a significar que hay que mandar menos plata afuera para que quede más plata adentro y a partir de ahí nosotros en mi caso vamos a pedir que hagamos más cosas en nuestra provincia, que fortalezcamos el sistema sanitario, que mejoramos lo que tiene que ver con socializar ciencia y técnica, que podamos mejorar la educación, que podamos luchar contra la inseguridad y contra el narcotráfico. Ahora, si algunos piensan que solo con el discurso de que mejorando la situación con el FMI o que por culpa del FMI no se diseña política pública en la Argentina, estamos cometiendo un error. Así que este es el desafío de las políticas públicas y este es el desafío que tenemos desde el Parlamento y trabajaremos la hora que sea necesaria y ojalá que podamos llevar adelante la prédica y la enseñanza de Esteban Burlis, que haya más consenso, que haya más diálogo, que podamos sentarnos alrededor de una mesa y que podamos aceptar algunas cuestiones que tienen que ver con que no siempre se tiene razón. Y estas cosas que están pasando últimamente tienen que ver con la propia contradicción y la propia pelea del oficialismo. del que gobierna, que todavía tienen dos años más y tiene la responsabilidad de la conducción de las políticas públicas nacionales como la tiene el gobernador de la provincia aquí en el Chaco, el gobernador Capitaní. Así que bueno, este es el desafío de la política y la verdad reitero la enorme satisfacción de poder ser el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y ojalá que pueda estar a la altura de las circunstancias.